Y este enganchadito va para todos nuestros seguidores Lulo y los cómplices, seguimos sonando Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú, que me diste sueños y me diste paz Tú, que estuviste cuando te llamé Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando vi que amarte lo sentí Equivocado yo, sé que te amí Hoy, en el vacío de mi vida Es como quisiera volver a empezar Volverte a enamorar A enamorar A enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Nada pude hacer contigo Siempre fuiste mi enemiga Pero no lo entenderás Por demás que te diga Yo sé que no tengo nada Pero tú estás confundida La pobreza y el dolor Son parte de la vida Qué pena me das Ay, qué pena Te fuiste para huir de la tristeza Pero estás en tu alma y tu cabeza Qué pena me das Que no lo sepas Qué pena me das Ay, qué pena Caíste en la mentira del dinero Rompiste tu ilusión al traicionero Pero que robó tu lugar del cielo Poco a poco estoy perdiendo el corazón Poco a poco se me está muriendo Pues no puedo amarte así del frente al sol No puedo sacarte del silencio Y esta oscuridad Que nos obliga a amar A mediar Tantas veces he llorado al recordar Que no existe una razón para dejarnos Pues amarte así requiere libertad Y nuestra libertad está en nuestras manos Y la tracción lo merece Pero no quiero perderte Y duele Como duele amar A espaldas de todos a escotirar Sin la esperanza de algún día Y dejar la oscuridad Como duele amar Con la conciencia sobre el corazón Gritando que es injusto nuestro amor Que debemos terminar ¡Gracias!